El asunto es que año tras año la Liga de la Ciudad de Baloncesto tenemos que reconocer que ha tenido altas y bajas en la organización de su torneo. Pero cuando hablamos de altas tenemos que mencionar este torneo que aunque fue programado para jugar menos partidos que los acostumbrados, hay que decir que se ha dado al más alto nivel en todo el sentido de la palabra. En el nivel organizativo, pero también en el nivel de calidad de los equipos, porque cuando hablamos de calidad nos referimos a que cada uno de los equipos, cada una de las franquicias, se preocupa por estructurar los equipos con jugadores de nivel y eso es lo que han hecho todos los equipos. Y de manera muy especial el equipo de los metros de Santiago y el equipo de los indios de San Francisco, que son las dos franquicias que en este momento se están disputando la corona de la Liga Nacional de Baloncesto de una manera espectacular. Realmente el deporte es un espectáculo y realmente yo creo que los metros y los indios avalados por la Liga han montado un gran espectáculo. Espectáculo este que los fanáticos, 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 porque el fanático es como si se pusiese una venda. O sea, el fanatismo no es bueno en nada, ni en la religión, ni en el deporte, ni usted como hombre utilizar el fanatismo ni siquiera para enamorarse, ni en la parte laboral. O sea, el fanatismo, usted fanatizarse con algo, en nada lo va a beneficiar. Entonces, en este momento en que se encuentra la Liga Nacional de Baloncesto y este torneo montando un gran espectáculo, el fanático quiere dañarlo, empañarlo. Tengo entendido, sin confirmar, que en el juego, el último juego que se jugó aquí en el Mario Ortega, al final del partido, supuestamente unos desaprensivos, unos sinvergüenza, fueron capaces de lanzarle piedra a la guagua que iba de regreso ya a Santiago. La guagua de los fanáticos que vienen. Eso es, no tengo la certeza de que eso fue cierto. Pero sí está la certeza de que en el día de ayer, cuando varios vehículos, los guaguas que se desplazaron desde aquí hasta Santiago, pasó algo parecido a lo que pasó aquí en el juego anterior. Vándalos, porque ni siquiera podemos llamar a otros fanáticos del baloncesto, porque el que es fanático del baloncesto debe cuidar el baloncesto. Eso empaña este gran espectáculo ya al final. Ha sido un tan gran espectáculo que fíjense cómo está la serie. Van a un séptimo partido, la serie 3-3 metros e Indio de San Francisco. ¿Quiénes son los responsables de este gran espectáculo? La Liga Nacional de Baloncestos y los dueños de las franquicias. Y eso tenemos que cuidarlo. Estos desaprensivos, estos vándalos que se encargan de hacerle daño al baloncesto, hay que sacarlo. Del baloncesto. El viernes vienen los metros. Las expectativas que usted puede tener de este partido hasta anoche, podía ser grandes expectativas. Un Mario Ortega repleto de fanáticos que no dudamos, que no dé, que se quede la gente fuera viéndolo, o que se quede mucho en su casa viéndolo, por la expectativa que ha creado y el gran espectáculo que han dado estos dos equipos. Pero hay una, hay algo negativo. ¿Podrá ir la fanaticada que se respeta, la que ama el baloncesto realmente y que va a disfrutar de un buen, del baloncesto al más alto nivel que se ve en este país el viernes, producto de este grupito de vándalos que se encargan de ponerle ese toquecito al baloncesto? Es difícil. Entonces yo quiero, hago este comentario con la intención, con la intención de que como fanáticos vamos a actuar como tal, vamos a defender, vamos a cuidar nuestro baloncesto. Este, podríamos decir nosotros, que es el resurgir de este deporte, que aquí en San Francisco de Macorís llegó a ser el evento más importante, que era el torneo de baloncesto superior, estoy hablando de años 90 hasta el, casi hasta el 2000. El evento que todo el mundo esperaba, el evento que motivaba a niños a practicar baloncesto, con el objetivo de llegar a ser superior y quién sabe si a otro nivel. Pero en esas condiciones yo no creo que nosotros podamos seguir creciendo. Vamos a respetar el baloncesto, vamos a respetar esos artistas que son los que salen a la cancha a darnos espectáculo y nosotros, nuestra finalidad debe ser disfrutarnos el baloncesto. Estos son detalles que se les escapa a la dirección del baloncesto, a la liga, porque si el torneo, si ese pabellón se repleta de fanáticos, ganó el que mejor jugó, van a disfrutar su juego. Pero al salir esos vándalos desaprensivos, que solamente están pendientes que pase el partido para hacer eso, le ponen la parte negativa a este torneo, que ha sido un torneo sin desperdicio, porque los dueños, los propietarios, los ejecutivos de las diferentes franquicias han hecho todo el esfuerzo y no han escatimado absolutamente nada para lograr poner en cancha, hacer invertir, para tener en cancha un equipo a la altura que está la Liga Nacional de Baloncesto. Así que yo quiero llamar al comedimiento, a la tranquilidad, al fanático del baloncesto, que vayamos a disfrutar de un gran partido en el día de mañana viernes, tranquilos. Si ganan los metros, celebramos con ellos, ganó el baloncesto. Si ganan los indios, ganamos nosotros, ganó el baloncesto, ganan los metros también. Ese gesto que al final de cada partido hacen los jugadores, que se dan un abrazo, los dirigentes sobre todo, van y se abrazan y se felicitan uno a otro. Ese es el gesto que tenemos que imitar y hacer también como fanáticos. Gana el que mejor juega. Y quiero hacer, ojo, hacer un hincapié, una notita ahí, ¿verdad? Siempre he resaltado la gran labor con la profesionalidad que hacen los cronistas, que son encargados de comentar y narrar los partidos. No solamente del baloncesto, sino del béisbol que tenemos nosotros aquí en San Francisco de Macuay y que lo hacen también al más alto nivel. Sin embargo, ve a otros, y esto no es una crítica favorable a nosotros y a otros no. Veo que en otros cronistas deportivos, que también hacen lo mismo, no hacen las cosas con profesionalidad. Pero cuando tú haces un comentario por cualquier error que a usted no le guste, que usted vea que faltó un árbitro, usted no debe resaltar esa parte. Usted es un comentarista y debe hacerlo con profesionalidad, porque su comentario puede invitar a que, a yo identificarme con ese comentario, eso puede desarrollar en mí, incitar en mí a que pueda reaccionar, no de la mejor manera. El que tiene la oportunidad, el que dio la oportunidad de utilizar esto como instrumento, este micrófono, para comunicar, tiene que hacerlo con, o intentar hacerlo con profesionalidad para orientar, para educar, para formar. Entonces, esos cronistas que se dejan, se emocionan, que se convierten en fanáticos mientras están haciendo su labor, también le hacen un daño. Sea al béisbol o sea al baloncesto. Porque desde ese mensaje que usted está transmitiendo, está invitando, está incitando al que lo está oyendo, a que reaccione, no de la mejor manera. O sea, que hay que tener cuidado. Mucha gente que me está viendo ahora sabe por qué digo esto y a qué me estoy refiriendo. Porque justamente anoche, yo comentaba con amigos profesionales de la crónica, muy profesionales de verdad, compartían conmigo ese comentario que le hacían. Así que finalmente, en este comentario, yo quiero invitar a todos los fanáticos de San Francisco, además, que nos convirtamos en buenos anfitriones. Recibir los fanáticos que vienen a apoyar a sus metros, que son fanáticos del baloncesto. A que los recibamos con los brazos abiertos y que si los metros ganan, celebremos con ellos para que ellos puedan celebrar con nosotros si obtenemos la segunda corona de la Liga Nacional de Baloncesto. Así que, a disfrutar el baloncesto y el béisbol, que son nuestros dos pasatiempos favoritos en la República Dominicana.